METAL FLAMES Estoy atrasado, comienza sin mi... Ya dale, apurate, o si no voy a ganar sin ti Ya, voy corriendo a mi casa Hablamos METAL FLAMES METAL FLAMES METAL FLAMES MISSION START Thank you OK SON I I I ¡Gracias! 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 ¡Sombre! 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 Finalmente quería agradecer a todas las personas que me ayudaron a grabar este video Al Fabito, al Nacho, al Lanzón, al Cucho Como siempre, muchas gracias chicos Los canales van a estar en la etiqueta, así que muchas gracias Quiero mandarle un saludo especial al Yerko, a la Feita y a la Pili Y eso, así que muchas gracias por todo Que estén de pelos, cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también Adiós ¡Sombre!